¿Al comprar casa lo tiene confundido? Inicie con una visita a HomeSource de Neighbor Impact. Contamos con entrenadores certificados en la compra de vivienda, que le pueden ayudar a ahorrar dinero, a cerrar préstamos hipotecarios seguros y a explorar programas de asistencia para sus gastos de cierre. HomeSource de Neighbor Impact debe ser la primer pieza de su rompecabezas. HomeSource de Neighbor Impact, sirviendo los condados de Jefferson, Deschutes y Crow. HomeSource de Neighbor Impact.